Vamos a ir al 2D, vamos a ir al transductor, vamos a ir al transductor lineal y vamos a ir a vascular, carotide. Para eso es necesario poner unos datos aquí. Entonces vamos a poner el género, vamos a poner una fecha de nacimiento, cuál es la tuya. ¿De qué año? De 1928. 28 años, aquí vamos a poner los datos. Y le vamos a decir OK. Y esta función va a ser aquí. Aquí, aquí, aquí. Le pongo a ver hacia abajo. Y aquí va a ser aquí, a ver, ¿verdad?